Para responder 10 preguntas en un minuto, Francisco y Marcos. Buenísimo, ha sido un muy buen participante, Aline. Me encantó que hayas participado en dos programas con nosotros. Gracias a vos, Aline. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, entonces. Bueno, nos preparamos porque ahora llegan las 10 en 1. 10 preguntas en un minuto que paseamos por todo tipo de situaciones y de conocimientos. Así que, ¿estás preparado, Francisco? Preparado. Vamos. ¿Quién dirigió el film Rescatando al Soldado Ryan? Spielberg o Scorsese? Spielberg. ¿Cómo se llama la cantante de Miranda? Juliana Gattaz o Juana Gattaz? Juliana. ¿Qué tipo de obra es Nenúfares de Monet? ¿Una escultura o una pintura? Una escultura. ¿El año luz es una unidad de qué? ¿De distancia o de tiempo? De distancia. ¿Cuántos lados tiene un tridecágono? ¿Tres o trece? Trece. Muy bien. ¿Cuál de estos deportes se practica en el agua? Rafting o rappel. Rafting. ¿Quién es el actual primer ministro de los Países Bajos? Mark Rutte o Boris Johnson. Mark Rutte. ¿De qué cosa era Dios efecto? ¿De la medicina o del fuego? De la medicina. ¿Cuál es un sinónimo de ablandar, estacionar o suavizar? Suavizar. ¿De qué nacionalidad es el golfista Tiger Woods? ¿Norteamericano o australiano? Norteamericano. Ahí está. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. ¿Cuántos puntos, Francisco? 80 puntos. Muy bien. Muy bien. Marcos, ¿podemos hacer? Está difícil. Podemos hacer. Subamos al bote, agarremos la caña y allá vamos a por ello. ¿No estás? ¿De qué nacionalidad es el basquetbolista LeBron James? ¿Brasilero o norteamericano? Norteamericano. ¿Quién protagonizó el film El Mago de Oz? ¿Judy Garland o Bette Davis? Judy Garland. ¿Cómo se llama el actual cantante de Rata Blanca? ¿Huff o Adrián Barilari? Adrián Barilari. ¿Qué tipo de obra es El Beso de Auguste Rodin? ¿Escultura o pintura? Pintura. ¿Qué tipo de unidad de medida es el pascal? ¿De potencia o de presión? Presión. ¿Cuántos lados tiene un pentadecágono? ¿15 o 5? 15. ¿Qué disciplina será olímpica en 2024? ¿Breakdance o béisbol? Breakdance. ¿Quién es el actual presidente de Francia? ¿Emmanuel Macron o Justin Trudeau? Macron. ¿De qué cosa era Dios Morfeo? ¿Del sueño o de la guerra? De la guerra. ¿Cuál es un sinónimo de abastecer? ¿Escasear o dar? Dar. Muy bien. Creo que estamos ahí. ¿Verdad, Peteco? Marcos. 80 puntos. 80 puntos. ¿Vio? Empate. ¿Vio? Ahí empate. Vamos ahí. Vamos a preparar. ¿Cuánto pesa los dos Pacú? ¿Cuánto pesa este Pacú y el que tengo la mano? ¿Cuánto pesa el otro? Ahí estamos. Vamos a ver entonces. Bueno, te están mirando en esquina todos, ¿no? Mandamos saludos para Esquina Corrientes, claro que sí, y para todo el país. Qué lindo. Qué lindo realmente todo. Bueno, preparamos un poco la pregunta, ¿no? Bueno, esta es una pregunta de esas que se pueden deducir. A ver. Me atrevo a decir que se pueden deducir. No, no es un disparate, no es la medida de una salchicha en Alemania, no, no. De la ballena. Esto es algo que podemos imaginar, recorrer, los dos no tienen elementos para hacerlo. Bueno. Él porque viene de un poco lejos de Buenos Aires y él porque es ingeniero. Está bien. La pregunta es, ¿cuánto mide en extensión la ruta nacional número 3? La ruta 3. De las emblemáticas de la Argentina. Así como la 40 va por la cordillera, ustedes saben que la 3 sale de acá y va bien abajo, ¿no? Es decir, llega a Tuzoaya. Sí, claro. Podemos decirlo. Sobre el puente de la Pataya del río, sí, ahí está. Por supuesto. ¿Cuántos kilómetros tiene esa ruta 3? Esa famosa ruta 3. Acá pasamos por Azul, Cañuelas, Azul, Tandil. Sí, todo. Claro, Río Negro, Chubut, todo. Bueno, ¿ya está, Francisco? Vamos. Francisco dice 3.000 kilómetros. Marcos dice 3.350 kilómetros. Mirá qué, primero qué bien pensaron los dos porque los dos están cerca. La ruta 3 tiene 3.045 kilómetros. Así que la erró por muy poquito, Marcos, y Francisco le acertó por 45 kilómetros de diferencia. Ahí estamos entonces. Brillante los dos. Sí. Es una pena siempre despedir a uno. Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia de venirte a participar al programa? ¿Por qué él se vino a Buenos Aires para participar del programa? Es muy valioso, es muy valioso. Estar solo acá es para mí un premio porque siempre todo el mundo dice lo mismo, pero es cierto. Sí. Conocerlos a ustedes es un placer. Bueno. Para mí fue una experiencia increíble. Tengo que saludarla a Maru, saludarla a mi hermana, a mi padre, a mi novia, a Natalia. ¿Cómo no? Y decirle a la gente de esquina, a la gente de la Argentina que se puede, que te podés inscribir, podés participar. Exacto. Te tratan increíblemente bien. Buenísimo. Y la verdad que me siento un ganador por el hecho de estar acá. Qué lindo. Estoy compitiendo con un campeón, así que... Para nosotros es un premio. Marcos, muchas gracias. Gracias por haber estado. Para nosotros es un premio ir para allá, así como para él es un premio para acá. Nosotros ir a Corrientes, ir a cualquiera de los lugares increíbles de nuestro país, es un premio. Así que gracias. Buenísimo. Gracias, Marcos. Muchas gracias. Está pronto. Bueno.